Y las autoridades revelaron el cartel de los delincuentes más buscados en el departamento este año. En la lista se encuentran alias Marcos, considerado el principal cabecilla de la banda criminal de Urabá, y alias Palagua, supuesto cabecilla de los rastrojos. Por estas y otras 38 personas, las autoridades ofrecen recompensas desde 1 hasta 400 millones de pesos para quienes entreguen información que permita su captura. Para este año las autoridades tienen 40 personas en la lista de los más buscados en Antioquia, todos pertenecientes a bandas criminales. Cabe destacar por su peligrosidad y por su accionar delictivo, y porque son un objetivo de alto valor algunos de ellos, como por ejemplo alias Marcos, alias Palagua, quienes delinquen en el nordeste del departamento de Antioquia, lo mismo que alias Chepe, quien delinque en el sector del Bajo Cauca antioqueño, alias Bajirá, en el norte de Antioquia, y alias El Chino. Y aunque en las últimas horas fueron capturados alias El Zarco y alias Tarazá, las autoridades insisten en que el apoyo por parte de la comunidad es fundamental para la captura de estas personas. Y la Policía Nacional estará cancelando recompensas para quien dé con la ubicación y el paradero de estos individuos desde un millón de pesos hasta 400 millones de pesos. Según el reporte de las autoridades, la mayoría de estas personas realiza las actividades delictivas al nordeste del departamento.